Bajo el sol resplandeciente de una tarde guarina, el mirador Alameda Huacón luce con un nuevo rostro luego de los trabajos de mantenimiento realizado con un proyecto emprendido por la Municipalidad Provincial de Huari. El mirador Alameda Huacón luce ante los ojos de los visitantes como un lugar turístico de la ciudad mexicanquina, pues desde allí se aprecia el verdor de sus valles y parte norte de la ciudad. La actual gestión edil liderado por su alcalde, profesor Todoro Moisés Acuña Benítez, con el propósito de resaltar el ornato público de la ciudad, implementó la construcción de una glorieta, es decir, un lugar que cobije a los turistas de las lluvias y el sol. Además, se acondicionaron bancas para observar el paisaje guarino. Para mantener protegidas las flores ornamentales, se colocó las cercas de púas y ladrillos sobre los jardines. Para ello, el personal de mantenimiento tiene cultivando y regando las plantas, así como la limpieza diaria del mirador. Manteniendo un aspecto vivo y limpio sobre este mirador, el jefe del proyecto de mejoramiento de parques y jardines coloreó la infraestructura de blanco y hoy luce como una moderna infraestructura donde los visitantes aprovechan para darse un paseo por el lugar y observar el paisaje andino con sus coloridas flores y su impresionante verdor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!